Y seguimos de antojo señores y vean estos riquísimos lonches que están preparando, la plancha la llenan de este virote riquísimo que le están poniendo frijol, le ponen su crema, muchos lo conocen como bolillo, la verdad es un bolillo riquísimo y bueno ya que le ponen la crema y el frijolito le van a poner la carne, todo lo hacen de manera artesanal porque así pueden hacerlo todo rápido. Y bueno pues ahí está el jitomate también ya listo de aquel lado para ponérselo, le ponen jitomate, cebollita, su chile verde, si quieres panela también se lo pueden agregar. Nos encontramos en el Tianguis San Nico, aquí se llama Lonche Rafa, solamente están un día pues en este tianguis que los vas a encontrar, de hecho es el primer puesto que vas a encontrar en este tianguis, el de Lonche Rafa y bueno siempre vas a ver lleno la plancha de estos lonches, le ponen bastante carne, le ponen ese adobo riquísimo a los lonches, a la carnita que es lo que le da sabor y bueno ya tienen más de 50 años estos lonches, ya son típicos aquí en Guadalajara, ya muchísima gente los conoce y bueno pues a cualquiera que le preguntes conocen estos riquísimos lonches, riquísimos, vean el jitomate se lo están poniendo encima y bueno a mí me gusta ver cómo los preparan porque llenan toda la plancha, vean cómo le van poniendo ese adobo que obviamente es la receta secreta de la carnita, eso es lo que le da sabor a los lonches, de hecho hay gente que dice que lo bañen también de ese adobo, que le pongan más y también lo pueden hacer, la verdad que ahora sí que al gusto del cliente, hay unos que piden con panela, que le pongan más chile y bueno pues ya sabes, si lo quieres probar aquí en el Tianguis San Nico todos los lunes a partir de las 4 de la tarde ya están ellos aquí, y vean están llenando la plancha.